Por segundo año consecutivo, Huracán se prepara en sus cuatro recintos para el Rally Latinoamericano de Innovación, edición 2020. Una competencia internacional que fomenta la innovación abierta. Fecha de apertura, 2 al 3 de octubre. Huracán, innovando desde la perspectiva intercultural de género. Participan. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.